Volvemos a hablar de los estrenos, nos quedaban los tres internacionales y ya les anticipo, me gustaron los tres y son bien variados. Uno de ellos, el primero con el que vamos a arrancar es una animación musical, se llama Sing, es la segunda parte porque en el año 2016 llegaba la primera parte de esta historia donde había un koala productor de nombre Buster que armaba un casting para poder salvar un teatro. Fue súper entretenida y además taquillera y si entró dinero por supuesto que venía la secuela, en este caso el mismo productor koala Buster tiene que armar un espectáculo en el espacio, sí, súmelo, para un empresario multimillonario interpretado por un lobo blanco y sobre todo para conseguir, tiene que conseguir que se sume el León Clay que hace 15 años que se retiró y no quiere laburar más. De eso va Sing 2, súper entretenida. Nos vamos con la verdad sobre la Dolce Vita. En febrero de 1960 estrenaba Federico Fellini su obra Cúlmine y además un clásico del cine mundial, la Dolce Vita, que se quedaba con la palma de oro de Cannes, entre otros muchísimos premios. Pero ¿cómo fue la cocina? La película arranca dos años antes con un empresario productor súper importante del cine italiano como Pepino Amato, que compra los derechos a otro productor importantísimo como Dino de Laurentiis. ¿Cómo se consiguieron los actores? ¿Cómo convencieron a Fellini para recortar una hora? Porque el corte original era de cuatro horas. Bueno, de todo eso habla este súper entretenido documental llamado La verdad sobre la Dolce Vita. Kingsman, el origen, me está corriendo. La exitosa saga de elegantes agentes británicos que inició en el año 2014, que tuvo su secuela, y donde vos veías a un montón de agentes que influían en la historia, ahora muestra el origen. Para eso se remonta al año 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Allí Ralph Fiennes, que interpreta al Duque de Oxford, inicia una suerte de agencia de espionaje internacional que va a influir en la Primera Guerra, por supuesto a favor de Gran Bretaña, y eso da pie a más de dos horas de acción muy entretenida, con muchísimas escenas de combates, y además con una gran actuación de Ralph Fiennes que le da para hacer de todo, muy bien acompañado por Gemma Atherton también, y por Ray Sifans, quien es un actor que lo pudiste ver allá lejísimo, se hace tiempo en un lugar llamado Notting Hill, y que acá interpreta a un Rasputín realmente entretenidísimo. De eso se trata Kingsman, el origen, tres películas para entretenerse, tres muy buenos estrenos internacionales de la semana. ¡Gracias!